¡Suscríbete! Ya tenemos a Brinca Brinca de Durán versus el Gringo de Guayaquil. Partidazo, trío a trío, parejas altas van a jugar. En Guayaquil, la cooperativa Juan Montalvo. Sector de Alegría. Como siempre se te invita a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que vuelva a Rolando López, a nuestro lado de comentarios. Muchas gracias a todos en diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos. Ahora tenemos a Brinca Brinca acompañado por Toño y la Burrita versus el Gringo acompañado por Arenita y Miqueli. Trío a trío, 0-0 marcador, primer 15. Gracias a toda la gente. Aquí también tenemos la presencia de nuestros grandes amigos y el campeón del Copa Canela. Aquí lo tenemos a Robert Oroño. Buenas noches, mi estimado Robert. Bienvenido acá a Guayaquil. Como siempre, ¿qué nos puede decir para el cobre de Rolando López? Junto a mi sub-bete aquí. Son bienvenidos. Saludito, mi padre Rolando. Gracias por la invitación y a dar un buen espectáculo hoy día. Chévere, mi sub-bete, unas palabritas para el cobre de Rolando López. Todo bien, Rolando por aquí, acompañando a los muchachos para ver que está andando bien. Chévere, gracias. Calulo, saludito, unas palabras, ñaño. Gracias, ñaño, por la apertura. Y aquí todo bien, demostrando la hermandad de nuestro pan arenita y de toda la gente de Guayaquil. Gracias, mi hermano. Con el campeón. Con el campeón. Robert, ya tenemos la edición 2023 del Canela. Gracias a todos. Saludos para el mejor. Saludos a toda la gente que está en el directo. Explote ese botoncito de like y comparte la transmisión. Corta el bate, topa la burrita. Toño pasa, sorprendiendo, de primera. Cero a cero. Marcador, juez central lo tenemos a la barraca. Juez de línea, Jerry, más conocido como la tarántula. Dox es gloria del ecuabólico. Mucha trayectoria en el ecuabólico lo tenemos ahí. Saludos, Michael. Buenas noches. Saludos, Rolando, para tu país. Estamos presentes en tu evento, muchos eventos. Tienes lo máximo para los eventos. Gracias, mi hermano. Y tenemos a la gente, el ecuabólico. Gracias a toda la gente. ¿Qué nos pregunta? Estamos desde Guayaquil realizando la transmisión ahorita. Estamos en la Juan Montalvo, sector de la alegría. Salta Lizarenita, deja atrás. Fuerza cuerpo, topa la burrita, bien defendida. Cero, alza Tuño, deja atrás. A dos pies. Topa Renita. Alza Micheli. Alza la bola. Con la regueta, brinca, brinca. Alza la burrita. Centro corto. Cuanto, Micheli, que es mi servicio, venga. Ahí tenemos a Leonela. ¿Qué le pasa? Está como alterada, Leonela. Mi amor, Rolando. Bueno, el ecuabólico, pasión de multitud. Topa. Cirvaza. Topa Micheli. Cirvaza. Al cuerpo fuerte. Gracias a todos los amigos que están en el directo. Muchas gracias. Punto. Se abre el marcador a favor del gringo. Uno, cero. Arriba el gringo. Primer quince. Por aquí también lo tenemos a Carlos Borroña. Carlitos, buenas noches. Para toda la gente del planeta del ecuabólico, un saludito. Y gracias por estar acá en Guayaquil junto a tu brother, Robert, el campeón del canela. Junto a ti también, que son los campeones del canela de 2023. Una palabrita. Bueno, buenas noches. Primeramente al canal de YouTube, Rando López, a toda la afición aquí. Gracias por la invitación a este evento que ha hecho Arendica. Sí, viéndolos a visitar. Pues, este, dando un partido, jugando lo que se puede. Y venir apoyando a mi hermano Robert, que va a jugar otro partido. La final de Copa Canela que se va a dar aquí en este sector. Gracias, Carlos Borroña. Gracias, mi hermano. Tenemos las palabras, figuras del ecuabólico, reconocidos. Y Leonela también. Brinca, brinca, lo que me regalan. Carlos Gila, tenemos ahí. Al cuerpo fuerte. Vamos, 50 nomás. Cambio, cambio para el gringo. Gracias a toda la gente que está en el directo. Muchísimas gracias a todos. Explote ese botoncito de live. Y comparte la transmisión. Gracias a toda la gente que está en el directo. 50. Fuerte el bate, cortito. Topa la burrita. Sirva, alza Toño. Al cuerpo fuerte. Topa. Alza arenita. Pasa. Tiepla la bola. Topa Toño con la regueta. Sirva, alza la burrita. Deja a veces. Buena bola, no hay nada. No hay nada, bien jugada. Ahí saludándole a Robert de Jesús Caldice, campeón del Canela. Así es, mi hermano. Saludos. Centro corto. Topa, brinca, brinca. Sirva, alza. Salta dos pies. Fuerte, tiembla. Topa a Michele. Alza arenita. Bomba. Mala bola. Punto. Uno igual es marcador. Primer 15. Uno, uno. Gracias a toda la gente. Bien, hacemos la correa de la invitación. Estamos exactamente a un día y algo. Del megaevento de cierre de daño de Coahuila y Rolando López aquí mismo en Guayaquil. En el Coliseo River Oeste. La dirección 11 de Huancabilca. No puede faltar. Vamos a tener la presencia del campeón nacional como es Emerson Niola. No puede faltar. Este sábado. Estamos a un día y algo. Desde las 11 de la mañana abrimos las puertas del Coliseo River Oeste. No puede. HD Producciones. Ya vamos por ahí. Silvaza. Bomba. Topa a Michele. Silvaza. Saludos desde Baños de Ambato. Gracias, brother. Muchas gracias a la gente que está en la sala en el directo. Centro Largo. Paya Arenita. Se la afloja la bola. Uno igual es marcador. Primer 15. Uno, uno. Ya mismo llegamos a los mil conectados. Apóyannos compartiendo la transmisión. Dale en compartir varias veces la transmisión. Ya llegamos a los mil conectados casi. Fuerte. Bien rematado. Ahí lo tenemos también a Toño. Finalista de la Copa Canela. De lado y lado está jugando Arenita también. Dos finalistas de la Copa Canela. Del presente año 2023. Ahí lo tenemos a Toño. Gracias a toda la gente. Saludos desde Babaoyo. La transmisión de Coaboleo Rolando López. Gracias, brother. Muchas gracias. Silvaza. Centro cortito. También para Brinca Brinca. Mantiene el marcador. Uno, uno. Marcador. Primer 15. Gracias, brother. Muchas gracias. A la batida. Topa Arenita. Silvaza, Michele. Al cuerpo fuerte. Cargando el peso del juego. El gringo contra Brinca Brinca. Uno igual es marcador. Primer 15. Partidazo. Trío a trío. Trío a trío. El gringo acompañado por Arenita y Michele. Versus Brinca Brinca. El jugador del momento. Acompañado por Toño y la burrita. Complica el bate. Alza deja atrás Toño. Sí, alza. Bomba. En blanco Arenita. En blanco. Sí, reacción lo deja. En blanco. Hablándole al juez ahí. Ahí tenemos juez central a Barraca. Juez de línea a Jerry y la tarántula. Guadalajara. 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 A la batida de la burrita. Topa. Silvaza. Al cuerpo fuerte. No controla Toño. Cambio para el gringo. Dice la gente. Bendiciones. Muchas gracias, mi hermano. Gracias. Descabeza. Topa gringo. Silvaza Michele. Fuerte al cuerpo. Punto. Toma la ventaja el gringo. Dos a uno. Muy complicado. Le vemos a este partido. Para Brinca Brinca. Saludos. Rolando. A la batida de Michele. Cortito el bate. Yo hice la burrita. Saludos de Santo Domingo. Muchas gracias. Silvaza. Centro largo. Cambio para Brinca Brinca. A la batida de la burrita. Cruz el bate. Topa Arenita. Saludos de Torono. Muchas gracias. Buena bola. No hay nada. Cambio para el gringo. Topa. Silvaza. Topa Arenita. Jueve y silvés. Alza con la regueta Michele. Al cuerpo. Toño con la regueta. Va a pasar. Solo pasa la burrita nomás. Topa Michele. Alza Arenita. Fuerte en el centro largo. Controla Toño con la regueta. Salta Brinca Brinca. Bomba. Mala bola. Mala bola. Dice el juez. Punto. 3 a 1. 3 a 1. Arriba el gringo. Primer 15. Juega. Dice la barracas. Silvaza Toño. Cambio para Brinca Brinca. Saludos de Nueva York. Gracias, brother. Muchas gracias. Saludos de Bahía de Caraques. Saluditos. Falla el gringo. Punto. Se mueve el marcador. Dos a tres. Sube, Brinca, Brinca. Dos a tres. Casa llena. Y bien el evento que ha organizado el jugador Arenita. Acá en Guayaquil estamos. La cooperativa Juan Montalvo. Norte de Guayaquil. Sector de la Alegría. Gracias a toda la gente. Ya pasamos los mil conectados. Apóyanos compartiendo la transmisión. Dale en compartir. Mano de reino. Vale. Punto. Tres iguales. Tres iguales. Tres, tres, marcador. Primer quince. Tres iguales. A la batida. Crucial bate. Topa. Silvaza a Micheli. Buenísimo cuerpo a la pegada. Abre con la pegada. Cambio. Cambio para el gringo. Muchas gracias. A la batida. Topa la burrita. Silvaza a Toño. Tiempo. Abre con la templada. Cambio para Brinca Brinca. Tres iguales marcador. Primer quince. Tres, tres. Bien. A la batida. Topa. Desdambato. Muchas gracias. Silvaza. Topa Toño. Bien defendida. La burrita con la regueta. De espalda. Tiembla al cuerpo. Juega. Es válida la jugada. Dice la barraca. Juega dice. Yo hice Toño. Silvaza a la burrita. Al cuerpo tiembla. Controla a Micheli. Pasa arenita. Yo hice. Yo hice la burrita. Muy seguro. Saludame Rolando López. Muchas gracias. Abre con la. Punto. Cuatro a tres. Cuatro a tres. Arriba Brinca Brinca. Primer quince. Saludos desde Nueva York. Muchas gracias. Saludos desde New Jersey. Muchas gracias también. Gracias a toda la gente que está en la transmisión. Saludos desde Nueva York. Mi amigo Rolando López. Gracias, brother. Saludos desde Galápagos. Saludos Rolando López. Saludos desde Pernales. Gracias a toda la gente que está enlazada en la transmisión en directo. Muchas gracias. Topa Toño. Bien defendida. Buen nivel lo vemos. No vale. Le paran aquí. No vale. No vale. Le han parado. Qué nivel de Toño. Ahí lo tenemos a Toño. Jugador finalista de Copa Canela 2023. Ahí lo tenemos a Toño. Partidazo desde Milagro. Saludos como siempre, Rolando. Muchas gracias. Partidazo. Brinca, brinca versus el gringo. Chirvaza. Topa Gita. Amada con todo. Amada con todo. Deja caer nomás. La chemis. Cargada al colocador. Sin reacción, brinca, brinca. Cambio para el gringo. 3 a 5 marcador. Primer quince. Arriba, brinca, brinca. Full sintonía desde Naranjal. Gracias, brother. Toda la gente de Naranjal. Se resbala, Toño. Se resbala. Por accidente. Al cuerpo. Topa. Va a pasar arenita. Bomba. Topa la burrita. Ciro Alza, Toño. Bomba. En blanco. Registrando por todos los sitios de la cancha. Brinca, brinca. 5 a 3 marcador. Primer quince de arriba, brinca, brinca. No te olvides. Este sábado, dieciséis. Estamos a un día y algo. Sábado, dieciséis de diciembre. El último evento de Coabuelo y Rolando López en Guayaquil. Del presente año 2023. Cerramos el año con el megaevento como es habitual de la página de Coabuelo y Rolando López. Vamos a tener la presencia confirmada. Al 100% del campeón nacional Emerson Niola. Vamos a tener la presencia de él. Confirmado. Va a ver su geloco por el boli. Confirmado. Mala bola. Dame para Brinca, brinca. Saludos de la libertad. Gracias, bro. Muchas gracias. Mala bola. Vamos a ver. Mala bola. Mala bola dice Jerry. Mala bola dice. Punto. 6 a 3. Se confirma el punto. 6 a 3. Arriba, brinca, brinca. 6 a 3. 6 a 3. Saludos de Alamor. Muchas gracias. 6 a 3. Javier Boles, juez. 6 a 3. Arriba, brinca, brinca. Primer 15. Saludos de Jequito. Muchas gracias. Siguiendo, se dice. Muchas gracias. Desde la capital. Javier Boles, juez a la burrita. Cambio para el gringo. Javier Boles, juez a la burrita. Siguiendo desde Jequito. Gracias, brother. Muchas gracias. A la batida. Topa. Silvaza. A cuerpo. Topa el gringo. Juega dice. Topa la burrita. Silvaza, Toño. Cambio para brinca, brinca. No te puedes desconectar. Luego de este partido se nos viene Robert versus La Pulga. La final de Copa Canela, la revancha. Luego de este partido. Trate muy atento. De esta transmisión depende cuántas veces nos apoyas compartiendo esta transmisión. Explotando ese botoncito de like. Para realizar la transmisión del partido también completo. De Robert versus La Pulga. Partido de la edición 2023 que quedó campeón Robert. Final de Copa Canela. Hoy se la va a jugar aquí en Guayaquil. En la cooperativa Juan Montalvo. La alegría. Aceptó la alegría. 3 a 6. Topa. Silvaza. Alza Toño. Bomba. Topa Lenita. Alza Micheli. Al cuerpo. Topa Toño. Bien defendida. Alza la burrita. Al cuerpo fuerte. Descabezándolo. Cambio para Brinca Brinca. Brinca Brinca versus el gringo. Brinca Brinca acompañado. Hacemos las menciones nuevamente. Brinca Brinca acompañado por Toño y La Burrita. Versus el gringo. Acompañado. Que viene desde el sur de Guayaquil. Acompañado por Arenita y Micheli. Cambio para el gringo. Mantiene el marcador. 3 a 6 marcador. Primer 15. Arriba Brinca Brinca. Saludito muy especial y fraterno a toda la gente que nos sigue fuera de Ecuador también. En todos los países. Saludos de Zamora. Gracias. Allá estuvimos en Zamora nosotros. En Guadalupe tuvimos el domingo. Gracias. Toda la gente que se portó de la mejor manera. Todo para la burrita. Saludos de Zamora. Topada. Más da con todo. Cambio. Cambio para Brinca Brinca. 6 y 3. Arriba Brinca Brinca. Primer 15. Muchísimas gracias. Toda la gente se portó de la mejor manera con nosotros allá en Zamora. Provincia de Zamora, Chinchipe. Parroquia Guadalupe. Muchas gracias. Toda la gente se portó de la mejor manera allá. Silvaza. Topa Toño. Nuevamente. Bien defendida. Silvaza la burrita. Centro largo. Bien rematada. No llega Arenita. Punto. 7 y 3. Qué nivel de Toño. Muy buen nivel. Lo vemos. 7 y 3. Arriba. Brinca Brinca Brinca. Primer 15. Partidazo. Saludo del empalme, dice la gente en el directo. Gracias. Ahora batía Toño por la línea. Mala bola del juez. Yo como valía la jugada. Yo como valía la jugada del juez. 3-7. Topa. Silvaza. Centro cortito. Cambio. Israel Delgado. H de producción. Unas palabritas para Ecuador y Rolando López. ¿Qué nos puede decir este gran evento que está? Es cordialmente invitado para el día sábado en el Coliseo de Roberto. Está tirando la casa por la ventana. 6 partidos apostados. Un super y mega evento. Solo por cierre de año. No te lo puedes perder en el Coliseo de River Oeste. 11 y Juanca Brinca. Allá vamos a estar. H de producciones presente. Gracias. Ahí lo tenemos. H de producciones. En este sábado y 6 de diciembre. Saludos de La Troncal. Gracias. Bendiciones. Muchísimas gracias, bro. Muchas gracias. 3-7 marcador. Primer 15. Arriba Brinca Brinca. Centro largo. Yo hice la burrita. Silvaza Toño. Topa a la chemis. Ya no controla bien. Cambio para Brinca Brinca. He rematado. Cambio. Tenemos también los amigos en Naranjal que se han dado cita. Ya vamos a sacarnos para ahorita. Topa. Sí, gracias. Topa a la burrita. Hasta Toño con la reggaeta nuevamente. El que está corto. Mala bola. Cambio para el gringo. Marcador. 3-7-1. Saludos. Pasaje de Loro. Hice para Rolando López. Compita Walter Moncayo. Hice muchas gracias, bro. Hice la gente de allá de la provincia de Loro. Gracias. Saludos de Loja. Muchas gracias. No vale. Le paran a la burrita. Punto. Se mueve el marcador. 4-7. 4-7. Sube el gringo. Arenita y Miquel. 4-7. Saludos desde Cuenca. Gracias, bro. Muchas gracias. Abre con la templada. Cambio para Brinca Brinca. Gracias a toda la gente que está en el directo. Saludos desde Galápagos. Gracias, bro. Pedro Carbo. Allá estuvimos hace 15 días en Pedro Carbo. Gracias también a nuestro amigo Dinamita. Que inició la colega de la invitación. Muchas gracias. Falla con la regueta. Cambio. Tenemos los amigos de Naranjal también. Saludito, Cristóbal. Toda la gente de Naranjal Pepe. Saludos a toda la gente. Si Dios permite, se los espera el día sábado en el River Oeste. Gracias. Tenemos los amigos de Naranjal. Saludos a Estados Unidos. Gracias. Centro largo. Topa. Silva alza la burrita. Al cuerpo. Silva alza. Topa la burrita. Bien defendida. Silva alza Toño. En Nueva York. Al cuerpo. Lo descabeza. Alza Micheli. Descabeza corta. Topa. Bien defendida. Tiempla. Topa Lenita. Acompaña a Micheli. Falla. Falla. Cambio para Brinca, Brinca. Cambio para Brinca, Brinca. A la batida. Topa. Silva alza. Fuertísima la pegada. Cambio para Gringo. Fuerte con la pegada. Cambio para Gringo. Topa. Silva alza Toño. Al palo. Topa Micheli. Bien defendida. Alza Arenita. Punto. Compa. Cinco a siete. Cinco a siete. Platia Cruz y el bate. Topa. Silva alza. Centro Corrillo. Topa Micheli al piso. Alza Arenita. Punto. Seis, siete. A un punto de igualar la situación. El gringo. Seis, siete. Un solo punto. Primer quince. Partidazo. Tribo a tribo. Parejas altas. Tribo a tribo. Estamos desde Guayaquil ahorita. Saludos desde Chone. Siempre activo. Gracias, brother. Solo Rolando. Hay muchas bendiciones desde Mapasinghe. La favela. Gracias, brother. Topa la burrita con la regueta. Silva alza Toño. Pasa la bola. Varenita la pasada. Con mucha astucia. Silva alza. Punto. Siete iguales. Siete iguales. ¿Qué pasó? Todo bien. Están apostando. Están apostando. Robert, ¿a quién estás apostando? Carlos, ¿a quién estás apostando? La finca metida del gringo. La finca metida del gringo. La finca metida del gringo. A gringo dice la gente. Otros están con brinca. Brinca. Siete iguales. Siete iguales. Partidazo. Siete iguales. Está dividido esto. Corta el bate. Cortito. Topa bien defendida. Silva alza Toño. No, nuevamente alienta. Va la pasada. Silva alza Michele. Topa la burrita. Bien defendida. Silva alza Toño. Al cuerpo. Falla el gringo. Sé la mente que no remata la bola. Partidazo por apuestas. No son exhibición. Y tenemos a Brinca. Brinca. Siete iguales. Siete. Siete marcador. Primer quince. Siete iguales. A la batida. Topa arenita. Silva alza. Falla. Falla Toño. Cambio para el gringo. Siete iguales. Gracias a toda la gente. Partidazo. A la batida Michele. Centro largo. Topa la burrita. Silva alza Toño. Abre en blanco Arenita. Cambio para Brinca. Brinca. Mantiene el marcador. Siete iguales. Primer quince. Siete iguales marcador. Se ha emparejado la situación. Primer quince. Siete iguales. A la batida. Topa la burrita. Silva alza Toño. Nuevamente con la pegada. Cambio para Brinca Brinca. Ahí tenemos a Toño luciendo nuestra indumentaria. El buso en la versión turquesa de gradado con negro. Y Brinca Brinca la DVD verde de gradado con negro. Personalizadas y sublimadas son nuestra indumentaria. Con todos los logotipos del canal de Coabuelo y Rolando López. Todos los amigos que deseen nuestra indumentaria del canal de Coabuelo y Rolando López. Nosotros tenemos un número telefónico por la página oficial de Facebook por el Messenger. Enviamos a todas las partes del Ecuador. También al exterior. Estados Unidos y Europa también. Vamos a ver. Juega. Juega ese juez. Topa la burrita. Bien defendida. Silva alza Toño. Falla. Falla Brinca. Falla Brinca. Cambio. Siete iguales. Siete iguales marcador. Primer quince. Siete iguales. Partiazo. Casa llena. Hoy día. Estamos desde Guayaquil. Cooperativa Juan Montalvo. La alegría. Al cuerpo. Parenita. Bomba. Topa. Bien defendida. Silva alza. Bomba. Topa Parenita. Juega. No vale. Mano en red. No vale. Punto. Toma la ventaja el gringo. Ha tomado la ventaja el gringo. Ocho. Siete. Arriba el gringo. Primer quince. Versus. Brinca. Brinca. Partidazo. Saludos. Conérico. Muchas gracias. Saludos. De la mana. Gracias a toda la gente que está en el directo. Cortito el bate. Topa Toño. Silva alza. La burrita. Topa Arena. Bien defendida. Con la regueta. Silva alza. Topa la burrita. Bien defendida. Alza Toño desde atrás. Centro largo. Ya no controla. No controla Miquel. Y cambio. Cambio. Vamos. El servicio le dice. El servicio es lo que le está diciendo. Brinca. Brinca. El servicio. Claramente. Ahí vemos los gestos de los jugadores. Tal cual. Como que estuvieras en la cancha. Apóyanos compartiendo la transmisión en el directo. En vivo. En Facebook. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Coabuelo de Rolando López. Siempre promoviéndote el lindo deporte. Los mejores partidos. Andamos por todas partes del país. Nosotros. No paramos. No nos limitamos a nosotros. Saludos a La Troncal. Muchas gracias. Saludos. Pueblo Viejo. Gracias. Gracias. No te olvides. Todos los amigos que deseen que te organicemos el mejor evento. Contáctanos por la página oficial de Facebook. Coabuelo de Rolando López. Topo, Toño. Bien defendida. Sirve. Hace la gorrita. Arriba. No vale, mano de rey. Cambio. Cambio para gringos. 8-7. Todos los amigos que te deseen que te enviemos. Que te armemos. Los mejores eventos del país. Te llevamos a los mejores jugadores. Tanto en derecho, en colocadores. Como en acompañantes. Para cualquier fiesta de cualquier provincia, ciudad, parroquia, cantón o recinto. Contáctanos por la página oficial de Facebook por el Messenger. Para llegar a un acuerdo. Yo personalmente los atiendo, Rolando López. Saludos. Cordiales. Saludos. Siempre los mejores pendientes de Huenco de Ecuador. Muchas gracias. Gracias, brother. Topa, Miquel. Y con la regueta. Sirve, asa. Topa, la gorrita. Topa. Bien jugada. Es válida la jugada. Mala bola. Pésima. Copa. 9-7. Arriba el gringo. Primer 15. 9-7. Con la ventaja. 9-7. Juega. Hice la barraca. La batida. Miquel y cortito el bate. Topa la gorrita. Sirve, asa. Pasa la bola nuevamente, Toño. Topa, arenita. Sirve, asa. Bomba. Punto y 15. Punto y set. Primer 15 ha ganado el gringo que viene desde la parte sur de Guayaquil, del Guasmo. Primer 15 ganó acompañado por Miquel y la arenita. Partidazo. Como siempre se te invita a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Acabóle Rolando Lópezando tu lado de comentarios. Muchas gracias a todos. En diferentes partes del Colegio del Mundo. Muchas gracias a todos. Vamos también a Loco Mario. Saludos. Jova, saluditos. Buenas noches. Jova Armijos. Una con la invitación que queremos hacerte para este sábado. El megaevento de Ecuador y Rolando López en el Colegio Rivero Este. Queremos que tú estés presente, ya que tú también te has portado en contra. Que bien con nosotros. ¿Qué nos puedes decir también? Primero lo de nosotros y mañana tu evento. ¿Qué nos puedes decir yo para Ecuador? Primero, primeramente agradecerte a ti por esa cordial invitación y por la DVD que me vas a dar, Rolando. Y a toda esa linda gente, la gran megaevento del año de Rolando López. Grandes jugadores del Ecuador, acompañantes y toda esa linda gente. Estamos cordialmente invitados. Gracias a ti, Rolando. Mañana la señal en vivo de Rolando López y HD Producciones cordialmente invitados. Gracias, mi hijo. Ahí está. Si Dios lo permite, nos presta bien, ahí estaremos. Gracias a toda la gente. Bien, se nos viene el segundo 15. El gringo de menos a más en el partido versus Brinca Brinca. Partidazo. Como siempre se te invita que te suscribas a nuestro canal de YouTube. A Cobre Rolando López, a nuestro like y comentario. Muchas gracias a todos en diferentes partes. Saludos al salsero. Saludos, Pablo, en el directo. Saludos. Compita, tenemos cañita. Nos está saludando Cañita. Un gran amigo desde Durán, dice. Cañita. Saludos a Cañita. A todos. A todos. De Yaguas, si ya saben. Esperamos Cañita. No, pero Cañita de la 24. Que jugaba en la 24. Cañita. El que trabaja en TV de televisión. Así es. Cañita. Un bacán de los bacanes. Es un tiempo. No hay nada que ver. Saludos. Gracias. Saluditos, Cañita. Muchas gracias. Inicio del segundo 15. Estamos con el segundo 15. Ahí tenemos al gringo que apareció por el índice. Miqueli. Partidazo. Partidazo. Estamos desde Guayaquil ahorita. Gracias a toda la gente que está en el directo. Muchas gracias. Ahí tenemos la transmisión en directo para Ecuador y muchas partes del mundo. Juega, dice el juez. A la batida, Miqueli. Corre del bate. Cortito. Topa la burrita. Villar, Ecuador. Saludos. Nuestro gran amigo. Pasa. Va a pasar la bola. Nuestro gran amigo Manuel Muñoz. De la una de las mejores plataformas del país. Topa, Adenita. Bien defendida. Si lo alza, Miqueli. Bomba. Opa. Juega, dice el juez. Juega, dice. Si lo alza. Bomba. Topa, Adenita. Al piso. Al piso. Dejando todo. Sí. Bien rematado. Punto. Dejando todo en la cancha de Adenita. Punto. Aquí lo vamos a tener. Todos estos jugadores que tú ves en la cancha ahorita. Lo vamos a tener a Miqueli, Adenita. La mayor parte de los jugadores abrindo. Todos estos jugadores los vamos a tener este sábado 16 de diciembre en el Coliseo River Oeste en Guayaquil. No puede faltar. Abrimos las puertas del Coliseo 11 de la mañana. La dirección es la 11 y Huancavilca. No puede faltar. Y también el retorno del campeón Emerson Niola lo vamos a tener presente. Confirmó al 100%. No puede faltar. Saludos a nuestro gran amigo Manuel Muñoz. De la página Villar Ecuador Guayaquil. Muchísimas gracias, brother, por tu amistad. Sabes que somos sinceros nosotros. Silván Satoño. Centro largo. No controla. Cambio para brinca, brinca. 0-1 marcador. Arriba el gringo. Segundo 15. Juan Piro vale juez. Juan Piro vale juez. Vamos a ver. Juan Piro vale juez. Jueves en la barraca. Jueves central. Jueves en línea. Jerry y la tarántula. Silván Asa. Saludos a los granos. Bomba en blanco. Cambio para el gringo. Saludos para ser rápido, brother. Saludito con paciencia. Saludos. Saludos, brother. Bomba. Topa lenita. Bien defendida con todo. Asa Micheli. Centro largo. Topa. Silvaza. Topada. Saludos. Topa gringo. Saludos de equito. Dice. Fuerte. Vamos. Renovale. Arriba. Mano Renovale. 0-1. 0-1. Gringo. Tenemos a Carlos. Ahí a la puerta. Ahí tenemos. Ahí lo tenemos a Carlos Ordóñez apoyándolo. Apoyándolo al gringo. Ahí lo tenemos. Saludos en bien. Gracias, brother. Muchas gracias. A la batida. Topa lenita. Controla con la regueta. Alza Micheli. Centro cortito. Bien bajado. Bien rematado. Cambio para gringo. Un saludo desde el suburbio. Muchas gracias. Toda la gente del suroeste de Guayaquil. Gracias. Hoy se juega. Cortito el bate. Topa. Silvaza. Otoño. Centro largo. Falla Arenita. Falla Arenita. Cambio. Solamente. Cambio para... Saludos a Ronald Morales en el directo. El sábado los esperamos a toda la gente. El de Coaboli se mueve este sábado en Guayaquil. Los mejores del país van a estar en Guayaquil. No puede faltar. Saludos y pijapa. Gracias, brother. Corta el bate, gordito. Topa. Silvaza. No vale. No vale la burrita. Se le afloja la bola. Cambio para gringo. Haciendo la jugada. Haciendo la jugada. Gracias a toda la gente que está en el directo. Saludos, David. Muchas gracias. Gracias, brother. Saludito dice... Cambio. La jugada. Validito a toda la gente que siempre nos sigue. Muchas gracias. Topa. Complicando el bate. Alza Micheli. Centro largo. Topa, Toño. Alza la burrita. Al cuerpo. No vale la gringo. Cambio, cambio. Cambio, cambio para... Punto. Punto iguales. Uno iguales. Uno, uno marcador. Saludos a mi estimado Douglas Robles. Allá en Hipijapa. Saluditos. Saludos, Allá en Urdeza. Saluditos. A la batida. Topa Micheli. Silvaza. Topa Toño. Bien defendida. Tiene regueta. Va a pasar Toño. Solo pasa nomás. Topa Reñita. Silvaza. Cambio para gringo. Uno iguales marcador. Segundo 15. Ahí tenemos. Desde Chillán. Saludos. Desde Loja. Muchas gracias, brother. Al cuerpo. Pasa la bola. Juegos. Valida la jugada. El contacto vale por dos. Vale por dos el contacto. No vale. La jugada es lo que le dicen. La jugada. Cambio. Cambio para Brinca, Brinca. Acaso, Brinca, Brinca. Se nos viene. Luego de esta parte se nos viene. La final del Canela. Robert versus La Pulga. Luego de este partido. En blanco la burrita. Cambio para el gringo. ¿Cuántas veces nos ha podido acompañar la transmisión para realizar la transmisión del partido completo? En vivo. Y luego en la plataforma de... ¿No complican el bate? Va a pasar Toño. Solo pasa nomás. ¿Sentro largo? Topa Micheli. Silvaza. No vale. Punto. A ver. Cambio, cambio, cambio. Un iguales. Lo dice. Topa. Silvaza Renita. Cambio, cambio para gringo. Saludos, dice. Caballito, saludito, mi hermano. Ya nos vemos, si Dios lo permite. Así es. Topa con la raqueta. Va a pasar Micheli. Solo pasa. Solo pasa nomás. Topa, Toño. Estamos, la gente que nos pregunta, estamos en la Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Sector La Alegría estamos ahorita. Topa. Saludito, brother. Muchas gracias. Topa. Desde Bucay. Muchas gracias. Saluditos. Bomba. En blanco, Micheli. En blanco. Cambio para Brinca Brinca. Coloca tú, pues. Juega y se lo es. Topa Renita. Silvaza, Micheli. A cuerpo. Topa, Toño. Yo hice la burrita. A cuerpo. Topa, Micheli. Silvaza. Topa, Brinca Brinca. Saludos. Muchas gracias. Silvaza. Al piso, Renita. Silve. Alza, Micheli. Cambio. Cambio para el gringo. Uno igual es marcador. Primer 15. Estamos haciendo la jugada. Haciendo la jugada. Saludos desde Piñas, El Oro. Saludos a toda la gente de la parte alta de la provincia de El Oro. Saluditos. Saludos. Desde Imbabura, Rolando. Saludos. Gracias, brother. Gracias, hermano. Muchas gracias. Saludos desde Manta. Muchas gracias. Oye, se la barraga. Acordito lo bate. Topa. Silvaza. Centro largo. Día rematado. Cambio. La jugada es lo que le sale a Nita, Miquel. La jugada. Saluditos. Topa. Silvaza. Pésima. Se afloja. Se pasa de revolución en el gringo. Pésima. Punto. Salud. Salud, Rolando. Punto. Dos a uno. Toma la ventaja. Brinca, brinca. Toma la ventaja. Toma la ventaja. A la batida. Topa. Silvaza. Topa bien defendida. Silvaza. Topa. Falla. Falla, brinca, brinca. Falla. Compita Walter Mocay. Un saludo muy especial para Malafea allá en los Estados Unidos. Guanta. Saludos. Saludos de acá. De la Juan Mutama para nuestro buen amigo, Don Mala. Don Malafea, buen amigo. Falla que te vaya muy bien, mi hermano. Que siga prosperando en la vida, no que profeta. Gracias, Don Mala. Allá en los Estados Unidos, mi hermano. A bendiciones. Saludos de Durán. Muchas gracias. Topa, Renita. Bien defendida. Silvaza, Miqueli. Fuerte, tiembla. Cuerpo. Compa. Dos. Iguales. Dos, dos. Carlitos Ordoña. Lo vemos que ha metido a la finca de verdad, gringo. Sí, hombre. Metí todos los puyes. Cien puyes metí. Confirma. Y el partido con su brother Robert, el campeón de Canela contra la Pulga. ¿Va a apoyarlo? Lógico. A la muerte, a la muerte, a la muerte. La puyera se va a ir. Ahí tenemos Carlitos Ordoña. Esto es el loco por el boli de Machala. El loco. Topa, bien defendida. Muchas gracias. Saludos de Navidad. Muchas gracias. Tiembla. Topa, Renita. Silvaza. Al cuerpo. Topa, la burrita. Topa, Renita. Silvaza, Micheli. Tiene rematado. Punto. Punto. Tres, dos. Sigue sumando puntos el gringo. Tres, dos. Partidazo. Yoba. Buen jugador el que ha traído el gringo. Buen jugador. Chévere, chévere. Buen jugador. Buen nivel lo vemos a gringo. Topa, bien defendido. Luego aquí. Silvaza. Carlulo, buenas noches. ¿Qué pasó? Está agresivo. La mujer, la mujer, la mujer. Hoy no. No, eso. El ecuabolipación de multitudes. El ecuabolipación de multitudes. Espera que te la nombro la hija de mala fe. Un saludo, un saludo, papá. Ya se nos viene. Estate atento, estate atento. Hoy mismo en esta cancha. Para un mala. Topa. Pero mala fe. Bomba. Topa, bien defendida. Saludos para el linda. Muchas gracias, Silvaza. Cambio, cambio para el gringo. Sigue manteniendo el cambio. Cambio. Gracias a toda la gente que está en la transmisión. Muchas gracias. Topa. Silvaza. Centro grito. Topa, Micheli. Alza rendita de atrás. Bomba. Topa la burrita. Juega y se esvalida. La jugada y se la barraca. Sorprendiendo. Mala bola. Mala bola. Mala bola. Punto. 4-2. Sigue sumando puntos el gringo. 4-2. Arriba el gringo. Primer 15. Partidazo. Partidazo. Segundo 15. Perdón. Corregimos. El Guasmo presente. Dice la gente en el directo apoyando a los gringos. Dice el Guasmo presente. Yoba, el Guasmo presente. La gente te está saludando. Allá desde el Guasmo, dice. La gente del Guasmo. Gracias, gente. Gracias por apoyarme a los gringos, Yoba. Ya lo espero, ah. Mañana nos vamos a la cancha de Yoba, si Dios lo permite. Estamos ahí en el Guasmo Central. Cooperativa Carlos Castro. Bata Junior. Bata Junior versus Pogba. Arenita versus El Chino. El Chino de la playita. Papir Vallejuez. A la batida. Topa. Se lo alza. Centro cortito. Cambio para Brinca Brinca. Ahí se ve. Cruz del bate. Con la raqueta arenita. Alza Micheli. Cambio para el gringo. Mantiene la ventaja. 4-2. Arriba el gringo. Primer 15. Saludos de General Anjali. Dicen para Pepe Urbina. Ahí están enviando saluditos. Ahí de General Anjali. Saluditos. Ahí están enviando saludos. Saludos, brother. Desde las naves. Saludos, brother. Al cuerpo. Se la afloja la bola, gringo. Se la afloja la bola. Se la afloja. Era para el punto. 2-4. Se sigue manteniendo el marcador. 2-4. 2-4. Gracias. Saludos a Jan Concito. Gracias a toda esa gente que nos desea siempre todo lo mejor. Muchas gracias. Silvadas a Micheli. Saludos de Puerto Inca. Falle, gringo. Punto. 3-4. A un punto. Iguala la situación. Brinca, brinca. 3-4. Saludos de Santelena. Gracias. Topa. Saludos de Chuchufini. Gracias. Al cuerpo. Topa, brinca, brinca. Silvadas. Bien rematado. Limpia cita la bola y se juez. 4 iguales. 4-4 el marcador. Primero. Segundo, 15. Topa. No vale, no vale. Punto. 5-4. 5-4. Han parado la bola. 5-4. No va a avisear hasta que ya está sancionada, dice el juez. Ya está decretado el punto. Saludos de Guayaquil. 5-4. Arriba, brinca, brinca. 5-4. Segundo, 15. 5-4. Ahí tenemos a Leonela. Ahí la tenemos a Leonela. Carol G. Por ahí la tenemos a Leonela. Carol G. 5-4. Saludos de Nueva Jersey. Para calle. Muchas gracias. Cortito el bate. Topa a Miquel y con la raqueta. Silvadas. Al palo. Falla, Toño. Falla. Cambio. Cambio para el gringo. Ahí está hablando Arenita con la barraca. Juez central. Saludos de Santa Lucía. Gracias, brother. Ahí tenemos. Hablando a Miquel y también con la barraca. Cambio para el gringo. A un solo punto de igualar la situación de empatar el gringo. Que viene desde el sur de Guayaquil, desde el Guasmo. Gracias a toda la gente. Transmisión en directo para Ecuador y muchas partes del mundo. Mala bola. Falla el bate. No te metas, Colón. A la tía por la línea. Topa. Silvadas. Cambio para el gringo. Nos tiene la ventaja. Saludos para Ecuador. El negro ahí dice. Éxitos y bendiciones, Rolando. Gracias, mi hermano. Muchas gracias. En la provincia del oro. Gracias, bro. Gracias. Gracias por esos buenos deseos y sus bendiciones. Muchas gracias, mi hermano. Saludito a toda la gente que nos aprecia. Y nos apoya siempre en todo lo que hacemos. Muchas gracias. Topa. Tiraza. Con la red. Cambio para Brinca, Brinca. Saludos desde Durdeza. Gracias. Esparrilladas. El chef. Gracias, brother. Pronto nos hace la invitación. Muchísimas gracias, brother. Saluditos. Muy gustos estaremos. Saludos. Topa. Cambio. Cambio para... Para el gringo. 4-5. 4-5. Arriba. Brinca, brinca. Brinca. Bien rematada. Al palo externo. Cambio para Brinca, brinca. Cruz del bate. Topa. Silvaza. Topa, Toño. Bien definida. Silvaza. La burrita. Topada. Topa, arenita al piso. Alza, Micheli. Bomba. Sale con todo, Toño. Alza, la burrita. En blanco. En blanco. Bien rematada de Brinca, brinca. En blanco, arenita. Punto. 6. La gente ya apoyando a la Brinca, brinca también. 6-4. Arriba, brinca, brinca. Segundo, 15. Queriendo forzar esto. Llevar un tercer 15. Un posible tercer set. Brinca, brinca. O sea, a toda la gente. Oye, suja la batida. Cortito el bate. Topa, Micheli. Bien controlado. Con la regueta. Silvaza, arenita. Topa. Silvaza. Tiembla. Con la regueta, Micheli. Sale con todo. Silvaza, arenita. Topa, Toño. Alza la burrita. Bomba. Punto para Brinca, Brinca. No llega, arenita. No llega. Punto para... Para Brinca, Brinca. Compa. 7-4. 7-4. Arriba. Brinca, Brinca. Segundo, 15. Pirobole, juez. A la batida. Topa. Silvaza. Tiembla. Cuerpo fuerte. Fuerte al cuerpo de Toño. Cambio para Gringo. 4-7. Segundo, 15. Arriba, Brinca, Brinca. Haciendo la jugada ahí. Haciendo la jugada. Gracias a toda la gente. Salud de Perocaro. Gracias a toda la gente. Conta, toma. Mire, cuenta de dónde está. Gracias a toda la gente. Topa. Silvaza. Topa, arenita. Bien defendida. Silvaza, Micheli. Al cuerpo. Topa, Brinca, Brinca. Alza, Toño. Toño le deja atrás. No vale. Le paran la servida a Toño. No vale. No vale. Se la fue a la... No vale. Punto. 5-7. Se aproxima. Se aproxima el gringo. 5-7. 5-7. 5-7. A la batida. Topa. Silvaza, Toño. Topada. Topa, Micheli. Silvaza, arenita. Punto. 6-7. A un punto de empatar. A un solo punto de empatar el gringo. 6-7. A un solo punto de empatar el gringo. A un solo punto. 6-7. Saludos de San Lorenzo, Esmeralda. Gracias, brother. Saludos de Nueva York. 6-7. Lo que esto, Mario. Buenas noches. Saludos. ¿Todo bien? Saludos. Saludito. Te esperamos el sábado, venga, en el River Oeste. El sábado tenemos a Loco Mario. Campeón de la edición Copa Canela 2023 también, Loco Mario. Campeón. Lo vamos a tener en el mega evento de cierre de año en el River Oeste, Coliseo River Oeste. Estamos a un día y algo. Acá en Guayaquil mismo va a ser la dirección, es la 11 y Huancabilca. No puede faltar. Abrimos las puertas del Coliseo desde las 11 de la mañana. No puede faltar. Saludos de Jambato. Gracias. A la batida. Topa, Micheli. Sí, va, Serenita. Centro largo. Cambio para el gringo. Mantiene 6-7. Segundo 15. Un saludo para tu hijita, Cataleja y tu esposa, brodera. Saludito, mi estimado Zurdo Ricardo. Uno de los mejores jugadores del PP. Manele, no vale. Punto. Siete iguales. Llegó el empate. Siete iguales. Llegó el empate del gringo. Siete iguales. Siete iguales. Partidazo. Brinca, brinca versus el gringo. Estamos en... La Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Se nos viene el partido. A la batida por la línea. Topa la burrita con la regueta. Sirvaza. Bomba. Mala bola. Punto. Ocho a siete. Con la ventaja. Con la ventaja. El gringo. Ocho a siete. Ocho a siete. Vamos a ver. Vamos a ver. A presión le han sacado media plata ganado. Vamos a sacarme unas palabritas al gringo. Vamos a ver. Gringo. Gringo. Regalando unas palabritas. Buenas noches, mi hermana. Yo va. Un ratito también aquí junto al jugador que viene representando. Muy sencillo, muy humilde. Lo vemos como debe ser. Como debe ser. Representando al sector del Guasmo. Central, Guasmo allá en el sur de Guayaquil. Para Ecuador y Rolando López, mi estimado gringo. Buenas noches. ¿Qué tal, Rolando López? Buenas noches. Para mí es un gusto. Estar aquí. Seguidor de la tuya página. Y enfrentando a un jugador. A un jugador de momento. Tuve la oportunidad de ganarle. Gracias a Dios. Espero. Ver la revancha el día de mañana a la cancha de Don Jovo. Te vemos en muy buen nivel, ¿no? ¿A quién le dedicas el triunfo? Y vemos que viene respaldado por Jovo Armijos. ¿Qué nos puede decir para el cobre Rolando López de Jovo Armijos? Y de toda la gente que te apoya del sur de Guayaquil y de muchas partes. Un saludo para toda mi gente del Guasmo y especial a Don Jovo Armijos. Gracias a él. Me ha dado a conocer ahorita por su página, por el favor que me ha sido, por todos ellos. Le agradezco a Dios. Por no me esta persona en el camino. Y estar jugando gol de ahí. Jovo. ¿Qué le puede decir también a Gringo y a toda la gente que siempre los respalda, los apoyos del Guasmo? Y a mí le veo a muchas partes. Ya que ya son muy conocidos. ¿Qué nos puede decir? Yo claramente quiero agradecer a él. Porque le dije, vamos, vamos. Y si se puede. Él es un jugador completo para mí. Muy buen nivel. Lo vemos. Muy buen nivel. Y quiero que todos salen de la gente del Guasmo. Miren nuestros representantes. Hoy en día, nuestros créditos del Guasmo. Le ganó a brinca, a brinca. Trío, a trío. Como de mañana la gran rebacha. Nos vemos mañana. Mañana nos vemos allá en el Guasmo. Y el sábado en el River Oeste. Jovo, invitado. Gracias, Rolando, por esa invitación. A toda esa linda gente. Me llamo a ti. Te invito. Y al gran mega evento de Rolando López por 15 años. Ya sabes. Bendiciones, Gringo. Y sigue adelante, bro. ¿Verdad? Saludito. Yo como representante de Gringo. Aquí yo para que nos inviten a cualquier evento. Ahí está yo, al mío. Gracias. Gracias. Gringo sale. Yo soy representante de él. Y siempre y cuando adelante voy a gringo. Gracias, mi hermano. Muchas gracias a toda la gente que estuvo. Saludos, Daniel Vélez. Saludito para mi padrino, Manuel Mota. Allá en New York, en Queens. Saludito. Ahí lo tenemos, Daniel Vélez. Panca y el Orgullo de Luz América. Muchas gracias a todos los amigos. Como siempre se te invita a que te suscribas a este canal. Lecobolio de Rolando López. Jando tu like y comentario. Muchas gracias a todos. En diferentes partes del mundo. Muchas gracias a todos. Hasta muy pronto. Hasta muy pronto. En las próximas transmisiones. Muchas gracias a todos.